Santa Pelagia. Pelagia era una actriz famosa y un tanto libertina del siglo V. San Juan Crisóstomo dijo de ella, no había nada más vil que ella cuando estaba en el escenario. Los hombres que tomaba como amantes quedaban embriagados de ella. Por Pelagia hubo padres que abandonaron a sus hijos, hombres adinerados que despilfarraron sus bienes. Incluso llegó a seducir al hermano de la emperatriz. En su intento de describir el poder de Pelagia sobre los hombres, San Juan barajaba la posibilidad de que los drogara y llegó a especular que tal vez usara la brujería. No se sabe mucho sobre su conversión, excepto que posiblemente escuchó una humilía por boca de un obispo sobre la misericordia de Dios. Inmediatamente después le pidió ser instruida en la fe y luego bautizada. Se cree que luego se hizo monja y pasó el resto de sus días rezando. ¡Gracias!